Vamos a seguir con nuestro matinal de Buenos Días Chiloé y nos vamos a concentrar en lo que se viene ya para el mes de septiembre porque el próximo 8 de septiembre se realizará la versión 23 del Campeonato Provincial de Cueca Chilota del Adulto Mayor iniciativa que busca fomentar la participación, integración y fortalecimiento de los lazos generacionales de los adultos mayores de la provincia de Chiloé Vamos a escuchar a continuación el siguiente reporte haciendo la invitación para este 8 de septiembre Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos en casa? Nosotros aquí junto a Jorge Soto nos encontramos en la entrada de la delegación provincial de Chiloé frente a la Plaza de Armas de la ciudad de Castro para conversar aquí con dos vecinos y funcionarios municipales también pero de la comuna de Curaco de Vélez porque se encuentran ya organizando y en periodo de inscripción para la versión número 23, 26, 23 del Campeonato de Cueca Chilota para el Adulto Mayor Así que para contarles a ustedes de qué se trata, qué fechas van a ser importantes para donde se van a reunir todos los adultos mayores de la provincia de Chiloé vamos a conversar con la encargada de la oficina del adulto mayor de la comuna de Curaco de Vélez. ¿Cómo estás, Paola? Hola, muy buenos días. Estamos muy contentos de organizar una nueva versión, ¿cierto? Ya vamos a la vigésima tercera versión del Campeonato Provincial de Cueca Chilota del Adulto Mayor, Abel Cárdenas Álvarez, la cual se realizará el día viernes 8 de septiembre a partir de las 14 horas en el gimnasio comunitario del sector de Palqui de Curaco de Vélez. Oye, bueno, esto se lleva haciendo más de 20 años y me imagino que la organización es muy parecida. Se tienen que coordinar primero entre las oficinas del adulto mayor de todas las municipalidades de Chiloé y ahí cada oficina inscribe a su... ¿Pueden ser más de una pareja por comuna? Son dos parejas, sí. Nosotros ya a fines de julio enviamos las bases acá, encargado comunal de las oficinas adultos mayores de las distintas comunas de la provincia de Chiloé, donde cada comuna organiza a sus adultos mayores. Algunos hacen una fase comunal, como un campeonato chiquitito, y otras hacen inscripciones. Ya son dos parejas por cada comuna que van a representar a este campeonato. ¿Y Cueca Chilota tiene que ser? Cueca Chilota, sí. Bien claro, la Cueca Chilota del adulto mayor. Oye, bueno, es una jornada. Me imagino que ya muchos adultos mayores y que ya son bailarines de Cueca esperan este momento del año para poder participar y encontrarse con sus amigos, o no tan amigos, algunos serán medios rivales de otras comunas. Vamos a hablar aquí con el caballero. Su nombre, caballero. Calverino Gallardo. Mire qué bonito nombre, tío. Sí, gracias. Oiga, cuénteme, usted está aquí apoyando a la municipalidad, a la oficina del adulto mayor, con esta nueva versión del campeonato de Cueca Chilota para el adulto mayor. Sí, estoy apoyando, como todos los años. Y también invitar a los adultos mayores de la comuna que nos apoyen y también que pasen una tarde linda ahí con sus pares. Divertida, ¿no es cierto? Oiga, ¿y usted baila? ¿Usted participa? No, no. Participé antes ya. Ahora le deja el puerto. El resto. Claro. Oiga, ¿y se crea eso de rivalidades entre comunas? Por ejemplo, no sé, supongamos, Ancud y Castro, que son rivales, que John y Kaelen, por decir algo, sí. Ah, no, las barras son las que más sacan pica. Ah, y eso es importante, porque ustedes van a tener barra ahí, pero por todos lados, pero las otras comunas van a poder llevar sus barras. Sí, van todos los años, van bien preparados con sus barras. Cada encargado de oficina prepara a su comuna con pompones, con lienzo, así que hay una linda competencia de barras también. Y para comer y beber durante el día, porque es una jornada larga, me imagino. Bueno, también nosotros, el municipio, que está encargado de toda esta organización, desde su alcaldesa Javiera Yañez, también nosotros contamos con un proyecto autogestionado por el Comité Comunal, con Senama, que financia las colaciones de todos los participantes de este campeonato. De todos los asistentes. De todos los asistentes, o sea, todos tienen su comida segura. ¿Su empanada será o no? Empanada. Ya que estamos celebrando la cueca. Claro, y para el 18, en medio de la patria. Oiga, bueno, ¿cómo ha sido para usted poder trabajar en conjunto con la municipalidad, trabajar junto al comité, no es cierto, para poder desarrollar estas actividades de entretención en realidad, no es cierto, para los adultos mayores? No, realmente una satisfacción para los adultos mayores y para mí, que me apoyan bastante en todas las gestiones de los proyectos, tanto Paola como la señorita Javiera. Estamos muy agradecidos de nuestras autoridades. Qué bueno, y las parejas que están participando y representan a Curaco de Vélez, ¿ya están listas? Sí, están ensayando. Ah, ya, las tienen ya designadas. ¿Ya saben quiénes van a ser? No, todavía no están designadas. Ah, ¿van a ser una competencia interna? Sí. No como tanto competencia, pero estamos con talleres de cueca, y ahí se van a elegir quiénes son las parejas que van a representar. Todavía no está definido cuáles son las representantes Curaco, estamos todavía en ensayo. Oye, ya perfecto. Entonces, el 8 de septiembre. Exacto. El día viernes 8 de septiembre, a partir de las 14 horas, en el gimnasio comunitario del sector de Palki, se vive la auténtica cueca Chilota del adulto mayor, campeonato Abel Cárdenas Álvarez. Ya, y lo importante aquí es que las oficinas del adulto mayor de todos los municipios de la provincia de Chiloé tengan que empezar ya a moverse y coordinarse con ustedes, me imagino, para poder ya inscribir a la gente. Sí, todos los años hemos tenido una buena coordinación y una buena participación. Nos juntamos las 10 comunas en esta linda actividad, cierto, de fortalecimiento para nuestros adultos mayores. La única actividad de la provincia de Chiloé donde se reúnen las 10 comunas en torno al adulto mayor. Oiga, ¿y va a haber alimento para la prensa? Sí, también, por supuesto. Está contemplada. También va a haber una espana, ¿no? De todas maneras. Muy bien. Entonces, bueno, nosotros junto a Paola y a este caballero aquí que ha trabajado tanto tiempo por los adultos mayores, ¿no es cierto? Y ya dejó las pistas, parece, ¿no? Sí. Pero sigue trabajando ahí detrás y junto a Jorge Soto, quien está realizando las imágenes de esta nota, nos despedimos y los dejamos invitados. Entonces, para que esté atento, vaya a preguntar a su oficina del adulto mayor si ya van a hacer la selección o la preselección para poder competir y participar en este campeonato número 23 de la Cueca Chilota para el adulto mayor en Curaco de Vélez. Que estén muy bien. Muchas gracias. Se viene el mes de la patria, se viene el mes de septiembre y reiteramos entonces para este 8 de septiembre versión 23 del campeonato provincial de Cueca Chilota. Cueca Chilota, de todo un poco, ¿eh? Hay varios exponentes que les gusta la Cueca Chilota, la Cueca Central, pero la Central es la que se va a realizar este campeonato del adulto mayor. Así es que, bueno, todos cordialmente invitados y para que se sigan sumando y se inscriban para este importante certamen a nivel provincial, Cueca Adultos Mayores.